¿Por qué Hogar Digital? Porque cuando la señora viceministra le contó a la Fundación Mario Santo Domingo el proyecto y el programa Hogar Digital nos apasionó, nos llenó de compromiso y de ganas de aliarnos, de asociarnos con el Ministerio para impulsar esta iniciativa. Por varias razones. Primero porque es una iniciativa que contribuye de manera fundamental a romper los eslabones de la pobreza. Bien lo decía el señor ministro, un computador no solamente sirve para acceder a la educación. Nos hablaba en la instalación del evento cómo la tecnología en las viviendas puede evitar unas obras civiles para protección de las viviendas y fortalecer mecanismos de seguridad que era uno de los elementos fundamentales que veíamos en el modelo de construcción de comunidades. Hogar Digital a lo que nos contribuye es a comenzar a golpear esos eslabones de exclusión que conforman la pobreza. La exclusión a la generación de ingresos porque a través de un computador en el hogar podemos generar ingresos. La exclusión a la salud porque a través de un computador en el hogar o una terminal en el hogar podemos acceder a información en salud para atenciones básicas primarias. Porque a través de un computador en el hogar podemos capacitarnos y formarnos y podemos generar también espacios de recreación y de crecimiento para nuestros hijos y para trabajar en la primera infancia, se los digo como padre de dos pequeños hijos y el papel que la tecnología ha jugado en su desarrollo. ¿Por qué Hogar Digital? Porque ofrece la oportunidad de reducir esa brecha y entre más brechas reduzcamos, mayor capacidad de un desarrollo sostenible vamos a tener en el país. Y porque el momento es ahora. Si queremos construir un futuro en el mediano y largo plazo, no podemos comenzar en dos o tres años. Debemos comenzar ahora.